Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Pues aquí seguimos señoras y señores son las 13 horas y 14 minutos estamos en directo en Onda Cero Puerto Llano y también saludamos a los televidentes de IMAX Televisión Hemos invitado al primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Puerto Llano y en esta ocasión portavoz también del equipo de gobierno, don Félix Calle Calle Buenos días Buenos días don Julián Como siempre encantado de volver Cuánto tiempo iba a decirte, cuánto tiempo sin pasar por estos micrófonos Como te dije la última vez lo he hecho de menor La verdad es que en la tertulia te echamos también de menos porque la instauraste tú junto con otros compañeros y la verdad es que cada semana te echamos de menos Fíjate que mañana estamos fuera y pasado fuera, estamos grabando en el viso del Marqués Muy bien, desde que no vengo habéis innovado La innovación se ha impuesto de... Dice, no viene Félix, pues ya hay no va Bueno, ya sabes tú aquello de renovarse o morir Sí, totalmente Nosotros intentamos renovarlos Yo lo hago, claro Y supongo que en el Ayuntamiento hacéis igual Detéis renovaros Intentamos Es lo más importante hoy en día Vaya día que llevamos hoy Porque tenemos la visita tanto del presidente de la Diputación como el presidente de Castilla-La Mancha Dos visitas importantes Todo el día en Puertellano Todo el día Bueno, pues yo te he citado para que hablemos del Pleno Ordinario del mes de junio Y vamos a empezar, si te parece por las cuentas del 2020 que fueron aprobadas y que ahora tienen que ir lógicamente al Tribunal de Cuentas Sí, claro, ese es el procedimiento Yo sí quiero aclarar que hubo los partidos políticos apuntamente Vox y PP que además coincidían en las preguntas Pura coincidencia Bueno, a nivel nacional están unidos No sé a nivel local Bueno, no lo sé, yo ahí no me meto porque yo soy de puertollano y me interesaba que el tema de puertollano Pero bueno, coincidían en las preguntas de los dos Pero claro, eso no se lleva al Pleno Al Pleno que se llevaba era la aprobación definitiva de la cuenta Entonces, claro, resulta que empiezan a meterse en esta cuenta, en la otra que lo voy a explicar un poquito con más detalle No venía a cuento Ya se le explicó desde otro grupo político de que eso no procedía Era extemporáneo totalmente Pero bueno, decidimos contestar porque no vaya a ser que los ciudadanos se quedan con la duda de que posiblemente es que no queríamos contestar a eso que planteaban ellos aunque era extemporáneo Y lógicamente se le contestó en el Pleno Y lógicamente se le voy a contestar aquí ahora otra vez Yo me he hecho aquí un poco cronológicamente lo que ellos van preguntando Yo no distingo ya quién era de Vox y quién era del BP porque ya digo que coincidían prácticamente las mismas preguntas Pero mira, dice Decía Los ingresos previstos no son reales Pues claro que no Si es que hemos ingresado mucho más Ingresos que vienen de la fotovoltaica En lugar de alegrarse En lugar de decir Pues muy bien Pero esos datos los conocían Perfectamente Vamos, el tema de las cuentas Han tenido ocasión de revisarlas De mirarlas Estuvieron en exposición pública durante 15 días Pero para ellos no es necesario eso Pueden preguntar en el ayuntamiento En internet Me puedes preguntar a mí A quien quiera Claro que lo conocía ¿Cómo no lo van a conocer? En lugar de alegrarse Y decir Hombre, mira Han venido unos ingresos extras De inversores de fotovoltaica Pues nos dicen que no son reales Pero yo sé por qué dicen que no son reales ¿Y cuál es el motivo? Pues te lo voy a decir Vamos, en el presupuesto Hay 45 millones Sí De ingresos Claro, los 45 millones Hay devoluciones como es natural Hay impagados Como en cualquier empresa Como la puedes tener tú Cualquier ayuntamiento Del mundo mundial Sí Entonces dices Hombre Desgraciadamente hay impagados Claro Hombre, es que pusieron 45 Y solamente han recaudado 44 Mire Tienen que ver las cuentas en conjunto Las cuentas son en conjunto Cuando se llevan al tribunal de cuentas No se lleva Se llevan en conjunto Entonces yo entiendo Que pueden ir por ahí Pero claro Aparte que no se alegran Lo que plantean Pues Me parece de pandereta Te voy a contar por qué Dice Hombre, en los presupuestos Pongan ustedes Lo que realmente Se va a cobrar Bueno, tiene un desconocimiento absoluto De lo que es la contabilidad Absoluto Eso no se puede hacer Te pongo un ejemplo Para que los ciudadanos nos entiendan IMAX Televisión Hace su presupuesto Y emiten una factura Saben que tienen que emitir una factura Por servicio O lo que sea Me la meten a mí Lógicamente tiene que Vamos a ver un ejemplo sencillo 10 euros Se contabilizan 10 euros Feliz Calle de B 10 euros Y la previsión de ingresos De cobros Que no puede ser distinto A otra cosa Se supone que existe La buena voluntad De que el que va Tiene que pagar Paga Y luego si no paga Si no paga Pues bueno Para eso está la contabilidad Entonces se abre Apertura a otra cuenta Como deudores Como pendiente de cobro Como quiera Recaudarse Ha recaudado más Por otro lado dice Es que nos vamos endeudando más Y esto es una crisis galopante Y yo digo Hombre Yo entiendo que es muy duro Leerse 900 páginas Del 2020 O estas tantas del 19 900 páginas Y otras 900 del 18 Más o menos O mil No lo sé Yo comprendo que es muy duro Porque hay que leérsela Y entender Si se lo hubieran leído Y si las hubieran entendido Y si no las entienden Que nos pregunte Que no hay ningún problema Así que lo digo siempre Algo que no entiende Se pregunta Sí porque Pepe y Bor Lo que dicen Es que la gestión económica Del ayuntamiento Tiene deficiencia Bueno También voy a hablar Luego de lo que es la gestión Ok Entonces me dice Crisis galopante Y les digo En el pleno Miren En el 2018 Tenemos un nivel Del 130,09% 2018 2019 De 132,44 En el 2020 No 27,07 Qué mala gestión Luego contaré algo De la gestión Es muy mala Estamos por debajo Del 110% Eso es importantísimo Porque nos libera mucho Quiere decir Tenemos más posibilidad En caso de necesidad De pedir Financiación para tesorería No lo mismo está Por encima del 100D Que por debajo Estamos en el 97,07% Bien La deuda viva Que cada vez peor Mire Vamos a ver Vamos a explicar Félix Dado que también puede ser Una clase magistral Que es la deuda viva Porque el ciudadano Va a decir Bueno ¿Qué es eso de deuda viva? Pues para simplificar Deudas Préstamos a largo plazo Y préstamos a corto plazo Ahí está Normalmente dentro del largo plazo Está banco Y las instituciones estatales Y a corto plazo Normalmente es para tesorería Correcto Ese dato se lo doy también Pero hombre No tengan el atrevimiento El atrevimiento De discutir algo Que ustedes lo podrían haber preguntado Y además lo tienen Que lean Mira En el año 2018 Deuda viva 57.080 En el 19 53.012 En el 20 44.663 Aumenta la deuda viva Pero diga Mire usted los datos Ahora Que no los quiere mirar Bueno Que no son objetivos Pues bueno Me parece muy bien Lo que ustedes digan Pero ahí están Eso no discuten Y además Y además esas cuentas Dirán bueno Se la han inventado ustedes Bueno es que van al tribunal de cuentas Que son palabras mayores Que estamos en un plan de ajuste Claro Que estamos en un plan de ajuste Y tenemos que ser Fiel reflejo absoluto No solamente de la contabilidad Es que desconocen Lo que son las haciendas locales Y desconocen la recaudación Es que un desconocimiento Todavía es absoluto Pero hombre Siempre tenemos tiempo de aprender No hay ningún problema Nosotros también podemos enseñar Alguna cosilla No mucho Pero podemos enseñar Siempre hay tiempo de aprender Nosotros aprendemos todos los días algo Es que estamos hablando De una cosa también Muy técnica ¿No? Que no es política Porque son datos Los datos y los números Son así Los que aparecen Reales ¿No? Claro Y una parte muy técnica Que hay que entender Lógicamente No pero es que además Dudan Dudan de la capacidad De los técnicos O sea Dudan de la capacidad De la intervención Y de la capacidad Del cobro De recaudación Y de tesorería Que ahora hablaré De ellos Es que lo dudan Me dicen No, no Nosotros no dudamos De los técnicos Si yo lo que están haciendo Es dudar de ellos Otra dice No hay plan Es que lo cogí textualmente No hay plan Para reversión De la situación Que no hay plan Bueno Hay un plan de ajuste Dice Hay que hacer Buena gestión Y creación de empleo Miren Si buena gestión No es Traerle más ingresos El esfuerzo Que se está haciendo Que es nuestra obligación De traer inversores Tú mismo tienes Hay inversores Que están aquí al ladito Más todos los que han presentado Ya su proyecto Lo saben perfectamente Si no que se informen Eso es gestión O sea Eso no estamos aquí Esperando a que venga Ningún inversor Y no hacemos Ningún tipo De entrevistas Con ellos De reuniones Mil reuniones Eso es gestión Y es gestión Para que venga alguien Que es el caso De 2020 Que es del que estamos hablando Que son las empresas Fotovoltaicas Y no haga un aporte Muy importante Para la tesorería Eso no viene solo Eso se gestiona No, evidentemente Además no durante Dos días Sino durante mucho tiempo Claro Dice Creación de empleo Lean ustedes Aunque sean las noticias Que ya que no Que no se lo decimos El equipo Lean las noticias Léanse todos los días Y entonces verán Que hay una serie De inversores Que no le decimos nosotros Que además somos muy prudientes En eso Porque no queremos Que bueno Pues que Que la gente Se anime mucho En el sentido Que vamos a traer No sé cuántos inversores Ya lo hemos dicho muchas veces Vamos a crear empleo Lean ustedes la prensa Y verán como hay Muchos inversores Que han venido a Portugiano Que tienen ya su licencia Y ya ellos mismos Declaran Que el nivel de empleo Van a generar Que no queremos empleo Bueno Ponen a los diarios Hombre Digo una cosa No hay que ocultar Que la situación Es compleja O sea Tirar las campanas al vuelo Sería absurdo Y nosotros no estamos En esa dinámica La situación Sigue siendo compleja No es fácil Y además Así se lo explicamos Al Tribunal Superior de Justicia De Castilla-La Mancha Cuando hicimos Un plan de pago Para las últimas sentencias Que nos vinieron Y lo entendieron perfectamente Y le explicamos Que la situación Pues hombre No es fácil Pero ya le estoy diciendo Los números cuáles son Ya estoy diciendo Cuál es el nivel De enudamiento Y cuál es la deuda viva Ha bajado Ostensiblemente Esperamos que este año Bajará mucho más Espero que en el próximo pleno No sigan diciendo De que hay una crisis galopante Y que Estamos desmatrados En la deuda Pues hombre Yo creo que a Portugiano No se le puede dar Ese mensaje Sobre todo cuando no es cierto Porque si fuera cierto Yo entiendo Que como a nivel político Pues no podía tirar De las orejas Pero cuando no es cierto Lo que está haciendo Es inculcando A los ciudadanos Algo que no es verdad Y que Le llega la preocupación Porque a mí me lo dice Por eso Ahora aprovecho De que me dais cancha Para este tema Para que los ciudadanos Entiendan perfectamente Cuál es la situación Si es que además Las cuentas Se han presentado públicamente Durante 15 días La ha podido ver todo el mundo Y ya Esto ya dice No cobramos Todo lo que nos debe Que no es efectiva La gestión de cobro Pues mira Cumplimos estrictamente Con lo que dice la ley Es decir Y todos los trámites Están Conforme a la legislación Alguien Que no paga Se le invita Un recibo de recargo Se le da el plazo Correspondiente Como todas las administraciones Sí Porque es preceptivo Que así sea Claro La Segunda Social Hacienda Cualquier ayuntamiento La diputación No paga Nuestro siguiente trámite Es hacer un expediente Intentar cobrar Embargar cuenta bancaria No tiene No tiene saldo suficiente Pero hay que pensar Que hay mucha gente Que de verdad Es insolvente Algunos se escaparán ¿No? Porque yo no digo Pero hay gente Que es insolvente De verdad Y hay gente Que está en concursos En acreedores ¿Qué haces con ellos? Y a pesar de eso A pesar de eso Le demostramos Que cobramos Del orden Del 80 al 85% Pero siguen dudando De la capacidad De De recaudación De los funcionarios ¿Qué se piensa? Se lo dije en el pleno ¿Qué se piensa en ustedes? ¿Qué es el 20, ese 15 o 20% Es que los funcionarios ¿No lo quieren cobrar? ¿Los funcionarios No lo quieren cobrar? Sí lo quieren cobrar Pero no se puede Entonces la alcaldesa Se comprometió Que será en breve día Yo iba a tener una reunión Con los portavoces Para decirle Bueno, mire usted Mire usted Esta es la gestión Que hacemos De cobro Y estos son los trámites Que se hacen De acuerdo con la ley Denos ustedes Una solución Para que No se pierda Ese 15 o 20% Que no se pierde del todo Porque a lo mejor Lo mismo la gente El año que viene Paga algo de esto ¿No? Pero es verdad Que es De hecho Félix La alcaldesa En el mismo pleno Os combinaba Exacto Como concejal Y teniente alcalde A reunirte Con la oposición Para ver Qué posibilidades O qué formas Hay de agilizar Lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer Con el personal De recaduación Con la tesorera Estrello Lógicamente Y los portavoces Y no nos importa Que alguno de ellos Mira la solución Igual vienen con fórmulas Imaginativas Bueno pues muy bien Perfecto Les aplaudo Les aplaudo ¿Qué se piensa Que el ayuntamiento No quiere cobrar el 100%? ¿Por qué les aplaudo? Y además lo diríamos públicamente Mire Gracias Sería el primer ayuntamiento Que no quisiera cobrar la deuda Hombre Vamos digo yo Pero a mí lo que me crea preocupación Aunque ellos dicen que no Me crea preocupación De que dudan sobre la capacidad Y la gestión Que realizan los funcionarios Que la realizan todas Es que se intenta cobrar el 100% O sea de antemano No se coge y dice Bueno ¿Cómo no vamos a cobrar el 20%? Este que no Pues lo quitamos Que me parece un insulto Sinceramente Es que me parece que Hay un dedo acusador Contra los funcionarios De recaudación Sí Eso sería Faltar a su trabajo Y faltar a Evidentemente A la honestidad ¿Tú piensas que cualquier funcionario No querrá cobrar Para el ayuntamiento No querrá cobrar el 100%? Es que me parece impensable Supongo que sí Porque además Están puestos para eso Para hacer ese trabajo Pero es que me parece impensable A mí no me cabe en la cabeza Que yo fuera a funcionario Y diría No pues yo no hago nada Y no cobro Para mí es impensable Pero bueno Parece ser que Bueno Entonces en esa reunión Que tendréis tú Junto con los portavoces Que designen Los distintos grupos políticos Pues intentareis Les vamos a ofrecer De qué posibilidades hay Eso es positivo La colaboración Es decir Plantearnos Cualquier tipo de gestión Que seamos capaces De cobrar ese 15-20% Que se queda sin cobrar Lógicamente La entesoraria Le explicará la situación Y le dirá Qué gestiones son las que realizamos Si alguien del Del grupo de portavoces Nos plantea alguna cuestión Que sea viable Ilegal Ilegal O sea No vale mandar a nadie No vale mandar a nadie Detrás que una escopeta No Ni el cobrador Estamos de acuerdo Eso Estamos de acuerdo Hay que hacer Todo conforme a ley Pero desde el punto De vista legal Si nos plantean Algo que encaje Para mejor gestión De cobro Yo personalmente Lo voy a felicitar Esperemos a ver A un acontecimiento Bueno También se produce Entonces ese expediente De modificación De crédito Si hay una Modificación Concretamente Tú sabes Que en esto De la pandemia Muchos sectores Han sufrido Mucho Han sufrido Muchísimo Uno de ellos También es La actividad deportiva Sin duda Se han cerrado Por deportivos No se han celebrado Eventos Ni cursos No se han dado clases Y han sufrido Mucho Mucho Bueno Pues lo que hacemos Es esta modificación De crédito Lógicamente Sabes que en el presupuesto Si que tenemos Presupuestado El dinero Que hay que Darle al patronato Municipal Deportivo Hay un contrato ¿Correcto? Sí, sí Ahí lo único Que hemos hecho Es de ese contrato Dar de baja 100.000 euros Concretamente De ese contrato Y lo aplicamos Como una subvención Realmente no es una subvención Porque es del mismo Área de gasto Solo que contablemente Y vuelvo a insistir Hay una ley Hay un tribunal de cuentas Que dice Mire Aunque sea el mismo contrato Hay que sacarlo de aquí Y meterlo aquí Aunque ese área de gasto Sea el mismo Para que vean El rigor que hay En cuanto a la contabilidad En este caso Son 100.000 euros Normalmente La modificación de crédito Julián Y también Para que los ciudadanos Lo entiendan mejor Hemos hecho Varias modificaciones De crédito ¿Por qué? Porque han aparecido Servicios Gastos Que no estaban contemplados En el presupuesto Había que hacer frente a ellos En el caso de la pandemia Se han generado Una serie de gastos Surgió Claro Que no están en el presupuesto Al no estar en el presupuesto Probablemente Hay que cogerlo De otras partidas De otras partidas Que lo mismo A priori No se hace uso de ellas Te pongo un ejemplo No se ha celebrado La feria Por ponerte un ejemplo El año pasado Pues hombre Si en la feria De antemano Habíamos señalado Un presupuesto De X Porque no sabíamos Que iba a venir A la pandemia Cuando surge algo Que es imprevisible Que además no hay presupuesto O si el presupuesto Que hay No es suficiente Se trae de esa partida Este no es el caso Este no es el caso Es decir Vuelvo a repetir Que es el mismo área de gastos Se cambia Del capítulo 2 Al capítulo 4 Da igual Pero que técnicamente Y contablemente Hay que hacerlo así Es evidente entonces Que las cuentas de 2020 Vuelvo al primer punto Que están aprobadas Van al tribunal de cuentas Y el tribunal de cuentas Pues me imagino Que hace un análisis exhaustivo Naturalmente Y luego lógicamente Lo devuelve al ayuntamiento Con la aprobación O con los peros Que ponga Exactamente No creo que el tribunal de cuentas Diga La próxima vez Haga una previsión De lo que van a cobrar No de los recibos Que pongan al cobro No vamos a ver El tribunal de cuentas Es algo muy serio O sea Que no es un tribunal cualquiera No, no, claro Y que nos revisa De cabo a rabo O sea No te puedes imaginar Lo que hay que preparar Que además Desde aquí aprovecho Para dar las gracias Siempre le doy las gracias A los servicios De intervención Lo que hay que preparar Para presentar la cuenta general Con su memoria Con sus anexos Con sus explicaciones Más que detalladas Y luego presentarlo En el tribunal Eso es un gran trabajo Sí, sí, sí Es un gran trabajo O sea Que no va a cualquier lugar Va al tribunal de cuentas No, y que además Es el tribunal más alto Que sopesa Cómo están las cosas En cada ayuntamiento Por supuesto Y si nos olvidamos Que estamos en un plan de ajustes ¿Quieres añadir alguna cosa más Sobre el pleno Y en la parte En la parcela Que a ti te toca Porque luego Otro de los puntos Fue la toma de posesión De la nueva concejala Del PSOE Esperanza Novalvos Sí, yo lo que quiero añadir Es que Es que lo digo Con mucha frecuencia Bueno, con mucha frecuencia Mi puerta La mía Y la de todos los concejales Pero la mía Que en este caso Estamos hablando de lo mío Mi puerta está abierta siempre Bueno, eso me consta ¿No? Porque hay muchas Muchas personas Que siempre Lo han dicho A mí me lo han dicho Que evidentemente Félix Calle Está siempre a disposición Del ciudadano Inclusive Te han preguntado cosas De que no competen A tu concejalía Ya, bueno, ya Pero eso A veces la gente No sabe muy bien Qué concejal Le creo Bueno, eso Bueno, bien Pero lo que está claro Es que tú los has recibido Bueno, ya Pero yo en este caso En este caso concreto Que lo que estamos hablando Tiene mi puerta abierta Es que pueden preguntar No sé cuántas veces Las que quiera Las que quiera No una, ni dos, ni tres, ni cuatro Sino siempre Y en intervención Bueno, lo que quiera Por supuesto, ¿no? Seguramente lo diría breve Alguna vez Lo derivo a intervención Porque yo mismo No entiendo algunas cosas Y yo soy de la profesión Que no entiendo No la entiendo Y la pregunto Antes de estar ignorante Pues la pregunto Sí, sí, sí Tengo aquí el teléfono Que le he abierto El teléfono móvil Porque me está llamando Felipe González Que además Hoy ha estado conmigo Y me ha contado Cómo ya Por fin Se ha solucionado Que en la calle Goya número 94 Él necesitaba una zona Para poder sacar A su señora En un carrillo De minusválido, ¿no? Sí Y se ha solucionado Y bueno Lo tengo aquí Porque me está escuchando Sí, no Pero sabe Julián Hay algunos casos más Y que lógicamente Queremos llegar Hasta todo el mundo Yo tengo Como un par de ellos O tres más Que se van a solucionar Porque Pasa lo mismo Que este señor Pues sus mujeres O su marido No pueden salir Sí, sí Ya Eso requiere Claro, pero es que Eso requiere Además Es que También lo quiero Explicar a la gente No es decir Bueno, oye Hágase No En este caso Que urbanismo Es obra Que me da igual De mi compañero Jesús Escucha Felipe Escucha Al que te está Explicando Lógicamente Eso No solicitan eso Un técnico Tiene que hacer un informe O sea Que no es Como te digo Decir Hágase Sí ¿Sabes lo que hacemos Mi compañero y yo? Decimos Se va a hacer Se va a hacer ¿Cuándo? Hombre Tardamos un mes O dos meses No sé Porque se necesita Informe de los técnicos Y se tiene que valorar La obra Y luego el personal Y que todo tiene un proceso Que evidentemente Para los ciudadanos Es un proceso lento Pero que en fin Las cosas de palacio Funcionan así Efectivamente Es lento Nos gustaría que fuéramos Muchísimo más rápido A veces hemos sacado Cosas rapidísimas Y no solamente Está el caso de Felipe Hay alguno más Que lo tenemos encima De la mesa Y que se va a solucionar Vamos Con toda seguridad Y además Lo mismo estoy pasando De lo que van a decir Luego los técnicos Pero efectivamente Hay unas situaciones En las que No se pueden permitir Y hay que solucionarlo De cualquier manera Y en eso estamos Me alegro De que en esta ocasión Se haya En fin Ya me ha dicho Que en fin Aunque se ha tardado Al final se ha conseguido Con lo cual Enhorabuena también A todos Porque creo que Tanto el ayuntamiento Como los ciudadanos Lo que quieren Es siempre lo mejor No Por desgracia No podemos llegar A todo el mundo Ya quisiéramos llegar A todo el mundo Pero a veces Bueno Se falará alguno Como es natural Por eso Por la tardanza Pero no se olvida En su vida Entonces bueno Pues yo he aprovechado Disculpame No, no Si está muy bien Vamos a hablar de otra cosa Pero bueno Aprovechado Como es para darnos La enhorabuena Pues te lo agradezco Yo he echado bronca Ha sido una llamada Muy imprevista Y bueno Bueno pues muy bien Me alegro Por Felipe Por su mujer Por su familia Que hayamos podido Solucionar Pues don Félix Calles Calles Que es el primer teniente Alcalde del Ayuntamiento De Puerto Llano En esta ocasión Ejerciendo además De portavoz Del equipo de gobierno Si quieres añadir Alguna cosa más Es el momento Lo deseado de mi compañera Esperanza Que le deseamos Muchísima suerte Y que Todo el equipo de gobierno Nos hemos puesto A su servicio En el sentido de que Le vamos a ayudar En todo lo que podamos Como no puede ser De otra forma Tampoco Claro Y bueno Va a tener una labor Por delante Importante Y que si necesita La ayuda de todos los demás Ya se lo hemos dicho O sea ya no hace falta Que eso lo recalquemos Creemos que va a hacer Un buen trabajo Creo que ya está Pues ánimo y al todo Que dicen En términos taurinos Así que Nosotros te damos las gracias Y además que Nos gustaría que vinieras Con más asiduidad Pero bueno Las cosas de palacio También son así Entonces Siempre bienvenido A esta casa Cuando retome la tertulia Por ejemplo Por ejemplo Sería un placer Retomar la tertulia Muchas gracias Yo sé que siempre soy Bienvenido Me encuentro muy a gusto Cuando venga aquí Pues nosotros también Muchísimas gracias Don Félix Calles Calles Chau 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 Gracias por ver el video.